¡Malos arriba, familia! ¡Ya que sí! ¡Esas manos arriba, equipo! ¡Esas manos arriba, por esta! ¡Ya que sí! ¡Que va llegando, que va llegando! ¡Que va ante las manos, esa sonrisa! ¡Vamoooos! ¡Vesita, está muerto, está muerto! ¡Vané! ¡Esas manos arriba, comida! ¡Ya! ¡Ya! ¡Señor! ¡Ahí, allá, vinco! ¡Ole lo es a! ¡Ole a Jigio! ¡Vamos! ¡Vamos, porque bien has corrido, ¿no? ¡¿Qué es eso, qué ha pasado, esa sonrisa! ¡Más que vamos! ¡Vamos! ¡Más que vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!